Bueno, en esta manualidad de chupadelfrasco.com Rubén va a hacer una cosa muy muy práctica. Es un organizador de bisotería para colgar en la pared, lo vas a tener siempre a mano, lo puedes poner en la habitación. Bueno, perfecto, muy sencillo de hacer, ya lo veréis y nada, lo vais a tener hecho en 10-15 minutos. Gracias. 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 Bueno, muchas gracias como siempre por haber atendido al vídeo, dejarnos un like, visitar nuestra página chupadelfrasco.com y bueno, pues visitar todas las entradas y manualidades que están allí dispuestas. Gracias. Gracias. Gracias.